¿Qué tal? Muy buenas desde el Hotel du Collection E, donde todos los invitados a la gala del Balón de Oro se hospedan horas antes del gran evento, de la gran noche del fútbol europeo, del fútbol mundial, con mucho glamour, muchos invitados, mucho fútbol, y en la que parece que no estará el Real Madrid. Vinicius, última hora desde París, no vendrá a la gala del Balón de Oro. Parece que el Madrid, fuentes del club, dicen que no estará donde no se lo respeta, donde no se le respeta, y han decidido no venir a esta gala del Balón de Oro porque parece que Vinicius no va a ganar el premio a mejor jugador del año. Por lo tanto, el gran favorito ahora pasa a ser Rodrigo Hernández, capitán de la selección española, jugador del Manchester City, que puede llevarse el Balón de Oro. Sería el segundo español, después de Luis Suárez, en ganar este galardón. Como decíamos, en este hotel, Hotel du Collection E, no estará el Real Madrid, no estará Vinicius.